Adiós, bachata, y escuamba Hoy maldigo un corazón, y no quisiera Hoy maldigo un corazón, de sangre helada Yo le di todo mi amor, y sin ninguna razón Me hizo a mí una mal jugada Ahora no quiero vivir, si la vida para mí Te juro no vale nada Si la vida yo le di, y no sé por qué razón Mi corazón compartí, para llegar hasta el fin Y no me valió de nada Mi corazón compartí, para llegar hasta el fin Y no me valió de nada Ahora bajo por el mundo, con este dolor profundo Ya no me importa la gente ¿Qué me importan las estrellas? Si yo pensaba que, era más resplandeciente Hoy bebiendo te olvidan, las penas que me hacen mal Tú fallaste sin razón, mereces esta canción Hoy maldigo un corazón Tú fallaste sin razón, mereces esta canción Hoy maldigo un corazón Hoy maldigo un corazón Por eso no me enamoro más Hoy maldigo un corazón Y no quisiera Hoy maldigo un corazón De sangre helada Yo le di todo mi amor Y sin ninguna razón, me hizo a mí una mal jugada Ahora no quiero vivir, si la vida para mí Te juro no vale nada Si la vida yo le di Y no sé por qué razón Mi corazón compartí, para llegar hasta el fin Hoy no me valió de nada Mi corazón compartí, para llegar hasta el fin Y hoy no me valió de nada Y hoy no me valió de nada Ahora vago por el mundo Con este dolor profundo Ya no me importa la gente ¿Qué me importan las estrellas? Si yo pensaba que, ella era más resplandeciente Hoy no me valió de nada Hoy me voy bebiendo y me olvida Las penas que me hacen mal Tú fallaste sin razón Mereces esta canción Hoy maldigo un corazón Tú fallaste sin razón, mereces esta canción Hoy maldito un corazón 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 Gracias por ver el video.